En representación de la coalición de movimientos populares de Salcedo, en representación de la coalición del Cibao, con relación al llamado huelga que tenemos para hoy 27 de agosto en la provincia, específicamente en el municipio de Salcedo, nos hemos quedado esperando una solución real, una respuesta real de las autoridades, ya que han hecho presencia algunas personalidades de salud, pero sin una solución real a la problemática que tiene nuestro hospital. En cuanto a la huelga, tenemos ya varios detenidos, la policía está reprimiendo a la ciudadanía, está reprimiendo a los barrios, ya tenemos alrededor de 8 personas detenidas por el abuso y la represión que tienen los militares élite y del ejército que están oprimiendo a nuestro pueblo de Salcedo. Salcedo ha dado una muestra ahora de civismo, donde todas las labores de esta provincia se encuentran paralizados, gracias al apoyo de los empresarios, comerciantes, amas de casa, el sector de transporte, el sector educativo, por este gran apoyo. Por esta provincia, con su cabecera en el municipio de Salcedo, dan una muestra que la lucha se pueden exigir pacíficamente, como lo estamos haciendo por el 27 de agosto. Exigimos a las autoridades correspondientes, a la gobernadora, a la senadora, a los funcionarios, que pongan lo más rápido posible en libertad a los jóvenes que están detenidos en el destacamento de las policiales de Salcedo. No queremos que tanto San Francisco de Macorís, Moca, Dicel, Santiago, Navarrete, inicie en protesta para exigir la libertad de esos jóvenes detenidos injustamente. Y además, han sido maltratados. No podemos volver a la época del doctor Joaquín Balaguer, de Trujillo, donde los ciudadanos no tenían la libertad de exigir sus derechos como nos lo permite la Constitución. Le damos un plazo hasta las 5 de la tarde a las autoridades para que pongan en libertad a los 8 jóvenes que han sido detenidos y golpeados, tanto por la policía y por el ejército dominicano. No estamos viviendo en una dictadura. Esta muestra de exigirismo, sin quemar gomas, sin tirar tiros, sin enfrentamientos, todo cerrado, es para enviar un mensaje al gobierno que venga a resolver lo más rápido posible la situación del hospital. También, Juanchi, resaltar que en las personas detenidas hay menores de edad también que se los llevaron esposados y de una forma agresiva, en forma de represión y de intimidación al pueblo.